Cuando te perdí Pero luego vi que yo seguía viva Y el amor en mí, que era otra mujer que volvía a nacer ¿Qué tal me va sin ti? Pregúntame y escuché a mi respuesta ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien No te puedo mentir ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor Y la verdad es esta Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir Cuando te perdí, lloré lo que jamás nadie lloró por mí Cuando te perdí, sentí que me partiste el corazón Y llegué a creer que nada en este mundo sería igual sin ti Pero me engañé, yo me equivoqué ¿Qué tal me va sin ti? Pregúntame y escuché a mi respuesta ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien No te puedo mentir ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor Y la verdad es esta Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor Y la verdad es esta Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir Porque al perder tu amor, pregúntame Se me acabó el sufrir Porque al perder tu amor, pregúntame ¡Sresistible! 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 ¡Sresistible!